Hola a todos. Lo siento. Es mucho tiempo de videos en el medio de videos. Lo siento muy ocupada este año. Bueno, un poco de información por días finales del año escolar. En realidad, más o menos tenemos dos días finales, 24 de mayo y 28 de mayo. 24 de mayo es viernes. Salida 12 y media. No hay OST. Pero cuando yo cancelo escuela por Solar Eclipse, necesitamos un más día. 28 de mayo. Salida 12 y media también. No hay OST también. Son más o menos dos días finales. Tenemos uno más misa con toda la escuela, 24 de mayo. Y finalmente con Padre Jaime. Y conocemos, tenemos sorpresas por Padre Jaime en las clases 23 de mayo y en la misa 24 de mayo. Próxima semana, estudiantes en grados 6 y 7 tienen exámenes. Es importante, estudiantes son en la escuela por exámenes. Gracias a casa de Elizabeth Ann Seaton y Carla Robles por The Book Fair. Mucho divertido. Y gracias a todos por comprar en The Book Fair. Tenemos Summer School por más o menos 40 estudiantes en junio. Empezar 3 de junio. La oficina de la escuela está abierta ahorita, usualmente, a 14 de junio, June 14. So, la escuela está abierta por más o menos tres más semanas después del día finalmente. En día 28 de mayo tenemos tarjetas de calificaciones. Es posible tu estudiante no está aquí. Tarjeta de calificaciones en el mail. Hay muchas cosas. Papeles de inscripción por conformación y primer comunión. Es tiempo por limpiar las clases, limpiar las mochilas y todo. Pero mi emoción muy fuerte es gracias para ustedes. Gracias por este año. Gracias por Santa Teresita. Gracias por su ayuda. Gracias por todo. Feliz fin de semana. Gracias por ver el video.